Y hoy nos visitan dos queridas amigas, bueno, está aquí con nosotros Liliana Riega, mejor conocida como la Chupitos, pero hoy la vemos que queda Liliana, que tiene muy sexy, Chupitos. Y también está con nosotros Liz Vega, las dos vienen a promocionar una serie de padrísimas, pero primero Liz, tengo que felicitarte, sé que te acabas de casar, las dos andamos de recién casadas, cuéntanos. Y también tenemos gente que es de larga distancia, entonces cuéntanos cómo te va con esto. Pues fue algo que estaba en el destino, yo empecé con él una comunicación cuando él tenía pareja, obviamente él es cantante y compositor cubano de esta nueva generación, y estaba en Cuba haciendo un concierto, sí, y me pidió de favor que uno de los temas que iba a cantar era un poco de empoderamiento de la mujer, y que me empezó a seguir, y que bueno, a él le encantaba mi trabajo. Y ahí no, ahí no, no, que le gustaba tu trabajo. Oye, aquí estamos viendo las imágenes justamente de la boda, ¿dónde se casaron? Yo acabo en Cuba, yo acabo de ir después de cuatro años, la verdad es que Naldo, independientemente de todo, me respetó hasta el día de hoy, es un chavo de mucha educación, es un chavo súper talentoso, que lo admiro, la admiración es parte también de enamorarse de la persona. Y me sorprendió. Xavi, todo me 25 años, y yo acabo de dormir 45. ¡WOW! ¡WOW! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso a Liz Veganiz! ¿Cómo es la compenetración? Platícanos un poco, ¿no? Bueno, primero empezó a haber mucha comunicación de la compenetración, bueno, eso fue ya en Cuba, man, ¿eh? ¡Vero! ¡Vero! ¡No hubo quejas! Ayer está ya cada una con su mente cochambrosa. Yo hablaba por la diferencia de edad. Ay, Catalina Fernández, ahorita está viviendo el amor y tiene setenta y pico de años y el señor tiene ochenta. Yo creo que para enamorarte, mientras estés vivo, tú no te puedes cerrar. La vida es enamorarte, desenamorarte y volverte a enamorar. No puedes tener miedo porque es bien bonito lo que dure, sin expectativas. Entonces, a mí no me importa qué va a pasar. Exacto. Entonces, lo que vaya a pasar mañana no lo tengo en mi mente. ¿Y te lo vas a traer para...? Ya está en trámite ya todos sus documentos, porque aparte estamos haciendo un álbum que se llama La Misión. Estamos haciendo tipo lo que hizo Annel con Carlos G. Lo vamos a hacer nosotros por México y Estados Unidos. Ese coraje no lo necesitamos de ese lado ya. Estamos haciendo música. Bueno, yo lo necesito más que tú. Por eso, no, por eso lo digo. Pero mira, antes que nada, tengo que decir algo. Obviamente, hubo mucha plática y mucha comunicación y cuando ya nosotros llegamos ya habíamos planeado casarlo y habíamos planeado aventarnos y conocernos con el tiempo. Porque no hay tiempo para aprender. Él tiene tiempo, yo no lo tengo. Entonces, tengo menos. ¿Quiere ser mamá? Yo no voy a ser mamá, ya no pude ser mamá porque me dio endometriosis y que es la enfermedad de la infertilidad. De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Exacto. Ay, qué linda. No importa, yo le extrañaba a la chupeta. Liliana, quería hacerte una pregunta, pero un poquito más seria. Al principio del programa estuvimos hablando de lo que sucedió con Platanito. Él dio unas disculpas porque había hecho unos chistes acerca de Devin y Escobar. Y quería hablar, ya que tú eres comediante también, ¿qué opinas de ese tipo de comedia de humor negro? ¿Cree que tiene un lugar hoy en día? ¿Se le hace más difícil a los comediantes? ¿O se pasó la neta? Yo creo que hay momento y lugar, ¿no? Así nada más. O sea, los comediantes tenemos más difícil exactamente porque de por sí todos reímos. Los mexicanos de todos nos reímos, hablo por mí, por los mexicanos. De todos nos reímos y todo es gracia. Nada más yo voy a decir, hay momento y lugar. Claro. Nada más. Y este es un tema doloroso. Y es un tema muy delicado. Yo como mujer, me pongo en el aspecto mujer, no comediante. Que me preguntaste a mi Liliana. Sí, sí. Yo como mujer, pues sí, no, no se me hizo nada. Estuvo fuera de lugar. Estuvo fuera de lugar.